a la izquierda cierto la buena muchachos la buena miren me mandaron a volar que pasa gente como vamos bienvenido muchachos al nuevo video nueva ruta gente y claro pues y por supuesto mire donde estamos chicos a ver si nos ganamos un baneo permanente estamos por aquí con charly por aquí estamos con valet y estamos de en este trucker mp amigos hay demasiada gente chicos así que miren nada más por donde nos toca subir por aquí nos toca venir eso está buenísimo gente así que más que decirle no es bien reglame en la isla que dicen y activen la campanita gente para que no se pierda ninguno de los viejos muchachos llama aprender camión y ya vamos a salir amigo más que nos dicen los compras gringo cómo están muchachos como ven esto una belleza pero sabe que otra vez rodo le pasó de raco videojuego mano no como vamos como hermano ya saliendo saliendo dígame los buenos y ahora sí ahí no cabemos mano aquí no cabemos o va a tocar que pasar el puente mano o va a tocar que pasar el puente porque semana no se mantiene y no se quita el puente el peaje se le olvidó reversar o qué rodolvo como así a ver a ver a ver aquí ya salí aquí yo ya salí ok 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 menos mal lo tengo en automático mucho más sencillo la verdad cuando estamos en este tipo de situaciones es mucho más sencillo ir así a ver a ver a ver a ver a ver a ver pero la gente porque es tan mala gente en la verdad cabida huevón a ver no no al pinche no yo me metí la mala a ver no estos dos seguro van en llamada ahora porque vea se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo para arrancar hagan el desgraciado que el camino es largo y culebrero papi hágale que el camino es largo y culebrero ey no parce pero que maluco esto de que el juego no me suene bien yo quisiera ver yo quiero yo quisiera saber eso desde que lo actualizaron a la 1.50 a ver en esta vez a ver si no parece escucho de discos demasiado duro y el motor del carro casi no lo escuchamos floj metase métase ahí entonces empezamos no voy a bajarle pero a ver yo voy a bajar volumen bro porque la verdad está sonando demasiado duro la voz de todos y el juego no lo escucho muchachos ahora Ahora 8.05 ¿Estás estúpido? No, parce Flo, metas Otra vez el sonido, mano Metas, Flo Ya voy detrás uno Ya voy detrás uno Qué vuelta Peguese ahí, pues, Flo Peguese ahí, mi hijo Pegadito, papi Que los manes de atrás dieron salida Y pague peaje Esta vuelta mejor Es automático, sí o qué? Sí, sí, claro Aguantele un poquito A ver si llega Fales ahí Porque se salió No, pero todo No, pero es que nos vamos a acertar No, vamos a acertar Que nos pueden banear No importa, suave, suave Ah, pues, sí, obviamente Suavecitos, suavecitos O metamos aquí, Flo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no mándele la foto y que llegue ese peaje de burgos que llama eso yo le mandé el vídeo que mandó vales a ver muchas oigan lo mismo como esto como tierra no hay bienes vales de trámite muchachos disculpen la grosería pero es que uno hoy ya estaba en la mano hoy ya estaba en la mano pero ahorita como le bajé todo el volumen a ellos permítanme un momento estamos viviendo por acá muchachos hay trancón hay trancón gente estoy de regreso estoy de regreso no pases tengo un problema con el videojuego pero ya 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 estamos menos a ver voy detrás de la gringa hermano que el agazo el que da oiga si viste rol porque las llantas empiezan a patinar de una manera loca por acá está está suelto está suelto y suenan las piedritas pro metale el nuevo ese más se quedó ahí oiga pues nada amigos empezamos a ver las reparaciones en la obra pregunta aquí es cómo le hace la gente que viene bajando no hay vía para ellos contra flujo subimos un rato nosotros yo creo yo creo que venían y esto es una cabina suena muy real mano las piedras los neumáticos todo era realista pero no hay que romada no hay que Se meten por la derecha Hace un gaina que hace Full baneo Vea, vea, vea No, pero eso está quedando la nota Eso está quedando la nota hasta que a ventera La verdad no sé que le están haciendo Porque no le veo ganas de que van a ampliar Bueno muchacho, aquí vamos Estamos con los chinos el día de hoy Vea ese chat puro chino papi Dios mío Vean pues, está a suave la subida Pensé que iba a estar más difícil pero no Oye Es que suave Si, yo voy relajado Si, yo pensé que el taco iba a estar como malo Si, Flav, no papi Esto no es nada mijo, esto lo paso yo con los dos cerrados A diferencia de mi mapa No papi No, no, pues ¿Cómo va a comparar mano? ¿Cuándo van las carreteras de por acá van a comparar con las de Con las que tú te inventas mano? Jamás No papi No hombre, no hombre Con las carreteras que usted inventa Estas si tienen estudio y toda la cosa mano ¿Cómo así? Vámonos No, no Ey, pero no Esto está pues chévere amigos Ahí está la rutica, vamos a ver Uy, mucha cantidad de gente la que viene aquí adelante de Fales Flow, ¿qué se hizo? Pero adelante creo que hay un parisiga Flow Creo que el evento tiene eso Oiga, yo vengo más... Atrás viene bro, atrás viene Yo vengo más pendiente de Flow que... Jajaja Humano, literal O sea, ha pasado un minuto Que se ha dicho como si hay veces Flow Flow, Flow, Flow Hey, un trailer ahí ve Lo que pasa es que mientras esperábamos a Falex Se nos metió un camión blanco ahí Epa, sí, sí, sí Y nos dañó la caravana muchachos No, adelante, adelante por la derecha bro Adelante por la derecha y yo lo tengo que pasar No, 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 no No, pero no importa, no importa O sea, ¿qué pasa? Stop, 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 stop Escribela, escribela Escribela, escribela Escribela, escribela Stop, stop Un poquito Vean lo que tenemos por aquí mi hermano Ay, Dios mío Stop Apenas hay un espacio Escribela Venga, 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 vete de aquí Ah, no, aquí no puede meternos a bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Uy, mire esta carga la que lleva el man Dios mío, qué lindo, amigos Qué lindo todo esto, bueno, muchachos Ey, ¿ese man qué? ¿Un transformador? Se me coló, ¿qué? No, pues sigan, sigan allá, sigan allá Vean, les coló uno Métale, métale, espere ahí Fale ahí, para que Blue se meta ahí No, SP Double Bailar Tör characteristics Tiet Bueno, esto es palabras ¿Tú dibujar? 1 2.06 ¿Los Mi Miren pues la cantidad de gente que hay con esta ruta Ah bueno Ahí está Fales detrás de nosotros Fales Chos que trae el mismo camión que traigo yo Efectivamente trae el mismo camión que traigo yo Bueno y esta ruta hasta donde va Permítanme Permítanme yo voy a observar con cámara cero De manera lenta para que no se maríen Ah ok ahorita empezamos a bajar A esta carretera A ver amigos Vamos a tener que pasar por un túnel muy estrecho Dios mío lo que se viene no está fácil Bueno muchachos vamos a ver Esto aquí no tiene cuando arrancar Ya empezamos a arrancar nuevamente Que berraquera pues Que berraquera de ruta hermano Bueno amigos llegamos al trancón Esto es 100% realista no De pura paciencia De pura paciencia hermano Ay pero porque se me rueda aquí Vamos a ir poniendo la mano entonces Flo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente para hacer gallinita Flo? Está más pecado Mira muchachos esto va más o menos hasta por aquí Hasta por aquí va más o menos esa ruta así Mira pues muchachonas vea Mi pregunta es ¿Por qué el taco? ¿Será que hay algún par y siga o los caminos van muy lentos? Mirá más Mi respuesta no Mi respuesta no Mi respuesta no hay alguien que se detuvo si, y detuvo a todo el mundo atrás lo detuvo mire, es que no hay, mire, mire yo estoy mirando y no hay igualmente la idea es disfrutar del evento de las construcciones no entiendo que es lo que van a hacer en esa carretera, porque es que no le veo intenciones de ampliar como tal a una doble calzada hay que seguir adelante como si estuvieran tapando huecos a ver vamos a bajar este como hiciste el parecer están arreglando el que va bajando ese es el que están o sea le están como repartiendo le están como repartiendo y vea y acá están las, las, las máquinas estas de asfalto caliente para, para la palmentación y esto va amigos y no estoy mal hasta el 14 de septiembre por donde es hasta bajar acá a Clangenford ese es el destino final amigos todo esta ruta ustedes la van a encontrar así llena de, 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 de de construcciones y toda la cosa pues aquí vamos en el Scania que ya casi completa los 18 mil kilómetros hermano subiendo tranquilito de la vida chupando trancones es lo único que hay realmente la ruta de las noches en este momento tiene que estar full vacía si señor me informan, me informan papi que están removiendo el asfalto viejo y echando nuevo, poniendo nuevo eso, eso, eso es lo que están haciendo acá en la parte de arriba por el tema de las banderas de todos los países te acuerdas bura, la última bura pero si la última, la marra siente fue cuando... que cantidad de gente, gente si, si esa fue la marra y la gente se pone a pitar, que es lo peor este, este se lo vamos a hacer yo lo entiendo a ver muchachos como que pitan y ábrete sésamo ábrete sésamo no amigos, pues aquí nos tenemos que quedar un ratico porque, no, no no sé que sea más entreten... pues la vez pasada que subió el video la gente decía que les gustaba ver el trancón pero, bueno, pues no, no la verdad... yo, yo, yo prefiero Charlie, yo prefiero ir a máxima velocidad y ver como todo esto es choca la verdad es claro yo prefiero ir esquivando loco pero bueno, eso es lo que yo prefiero ah, gringo, cuéntanos el reporte reportero de la línea a ver este es el propio alto de la línea amigos no, pero es que vean aquí amigos, o sea se supone el trancón el trancón el trancón el trancón tiene que estar aquí mucha cantidad gente se va moviendo oh, no, no, no no, 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 no a ver, a ver, a ver ah, bueno, aquí ya baila ah, es que van van gente, van gente con locomotoras huevón va gente con locomotoras y se quedan se quedan se quedan para hacer esto más entretenido hermano la y salida la y salida no, no, no no, no no, no, no no, no, no ¿Qué es el video? No, 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 no. Lo que es el video. Desde mi punto de vista le doy más... ...puntúación al evento pasado. Pasar acabando. No, 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 no. Esa es un hielo. Me gustaría que este evento hubiera tenido... ...no sólo como tal la carretera. Entonces para que fuera más entretenido... ...que nosotros hubiéramos que traer materiales. Entonces que cemento, que varilla... ...para todo esto. A cada uno le asignaran una carga o algo así. Exacto, Dios. Y una carga, bro, que tuviera pues no sé... ...como el logo, el nombre de la obra... ...y cosas así que uno pudiera ir. O del evento. Y eso me hubiera encantado realmente. O traer los contenedores para los trabajadores... ...que hubieran trabajadores ahí. Le faltaron, le faltaron cositas. Comparándolo con el evento pasado... ...el evento pasado, parce, ...tenía gente que avisaba... ...tenía las avalanches, tenía agua... ...tenía parisigas... ...mientras que aquí pues... ...estamos viendo Trancón. Y obviamente... ...modificaron chévere el... ...el corpano. A mí me parece que quedó chévere el... ...el organizado... ...la ruta... ...la ruta... ...la ruta... ...la ruta... ...la ruta... ...excelente... ...o la ruta... ...que ganas de acelerar este... ...tengo a Ahí, 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 Flow. Gallinita o qué, Flow? Vamos a hacer gallinita. Puro parisiga, muchachos. Otro paré en la vía al llano. Disseña, take it in there. Disseña. A perspectiva, it's too small to share, wait for the началianpolis, to��� in voice of 24-4H, Let's see. The spillнita lesb That was the same. Ass uniquely, be shaaaf. vida en el carril que está tapado vamos a meterle muchacho vamos a meterle la gente aquí y creo que no la temperatura de masia de procesador así que tengo que cambiar pasta chicos tengo que cambiar pasta térmica amigos por el tema las temperaturas del procesador así hago eso porque si me está dando como un lag a la gente me está dando como un lag raro si señor si señor bueno muchachos a la izquierda mi rey ¿y ese boludo de madera de donde la sacarían? que hay muchachones vea que venimos venimos tranqui chicos a ver gente aquí hay muchísima gente y de muchos países les digo que ahí hay uno que va grabando no sé que le harían quizá que mi carro gente le pegue al carro ahí con eso muchachos este carro lo bueno es que es angóstico gente que no lo llevo tan ancho amigos no lo llevo tan ancho chicos yo creo que ahí en cuarto está bien me adine flow vamos aquí que lo que pita bro se le quiere meter 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 si verás que acá la tiene pues no le confio a nadie no le confio a nadie sabe que este hueco me vuelve muy agresivo mano yo siento que cuando salgo a la calle a veces pienso que estoy en el en el euro truck a ver lo voy a dejar de volver lo voy a dejar de volver no le confio a nadie no le confio a nadie lo voy a dejar de volver ya uno me reconoceo al inicio a ver si alguien a ver si alguien a ver si alguien a ver si alguien sabe ah a ver me están llamando su menima suscríbete dale suscríbete su men su men su men su men su men su men suscríbete sin su men su men su men Dice que atrae un chin mandarin ahí escribiendo, no sé qué peón TLC var, onda ¿Cuántas personas creí? ¿Cuántas países creí que hay aquí? Ahí me metí, ahí me metí Está chitme kanka, aps mi tola, chiquitme No, no puedo ser peligro ni nada, solo pase Está escribiendo, mira, está escribiendo, dice, recé, bro, dice, vean 32, 14 bloca que número es? 32, 14, ¿Quién quiere decir? Bence Admiyok ha, ¿No? Admiyok, girin, Admiyok Admiyok, ¿Quién quiere decir? Admiyok, ¿Quién quiere decir? 32, 14 bloca, ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? Rec, ¿Quién quiere decir? Sí, sí, rec, rec grabando Nosotros aquí íbamos con los dos camiones colombianos ¿Quién quiere decir? Sí, imposible, imposible No se puede meter nadie, Flow No, pero si yo no lo fuese en peligro, yo me pase ahí El man se durmió mientras escribió Sí, 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 sí No lo toqué, no lo hice absolutamente nada ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? A ver... Foto de Ex Meow Sizi cylinder Sir Smith nos meta ¿ any? Acá lo, 45, ahí está M akanemeyecil que Mi 25 objetivo Es decir, es decir, es decir Am propose Rodolfo, ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Qué estás pidiendo hermano? Es que Rodolfo, ¿Ay no sabe de en inglés? Biendo la pandeada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Lo que podemos hacer es siguiente. Ahora en una red, digamos aquí, aquí tienes espacio, aquí tienes espacio, aquí tienes espacio. Oye, se senten de la izquierda. Oye, y Charly también. Entonces lo que va hacer Charlie es Atascar al otro man para que no 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 O sea no no puede atravesar el carro, ¿entiendes? Vale 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 Eso lo que vamos hacer, eso lo que vamos hacer Así que alistate alistate porque ya va llegar Arkadaşlar hayli geceler Pégatele izquierda, pégatele izquierda Pégatele izquierda Pégatele que cuando llegamos parcer arrancan por el racco Eso eso papi, eso papi Pere, pere, pere Ah pero es que este man tiene que meter bien detrás Y el man no y el man es así Sí, si el man se va bien por la derecha Para el la oro El bromo se va para la derecha Para que el otro más se meta ahí Hablamos para la derecha Hablamos para la derecha Vamos para la derecha No, 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 no O que robo se va metiendo por detrás del camión de Charlie Y Charlie lo cierre, cierre el man Y de una igual aquí ya paramos ya paramos aquí vamos abrir full a la derecha vamos a ver Rodolfo metete para la izquierda metete para la izquierda eso eso dale dale no lo está cerrando lo está cerrando el tiro haberlo dejado pasar para ya está cerrando vale 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 ahí está yo me la cobre yo me la cobre vamos a ver entonces que pase entonces que pase bro que pase que pase que pase si seguro que te las cobras démoslo que pase gringo ahí está yo prendo direccionales dale dale que pase que pase que pase pues que pase hágale que yo de las cobro Rodolfo por usted metase Rodolfo epa ahí ya quedamos los que somos cierre se cierre se Rodolfo tírenle el carro gringo ah tírenle el carro no para que me baníen no vamos con cobarde yo porque no pude mano espere Rodolfo espere y aquí los aguanta no se le pegaron ahí atrás no no si 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 no No me quedo. Tranquilo, tranquilo, se vele. Chacho, eso es lo que se vive en esta ruta, muchachos. No, Gringo, ¿cómo no le iba a tirar el carro a ese man? Ese man tenía que, teníamos que verlo chocado. Parce, yo lo tiré, pero me choqué con el trailer de Gringo. Yo estaba muy pegado a Fales y no alcanzaba. Parce, tenía la, le iba a tirar el carro, bro. Yo no lo iba a dejar pasar por un momento para que chupara, pues. Para que sintiera el dolor. Ahí fue, ahí fue. Ah, yo igual me meto ahí con Fales. Dejen lo que pase, ya dejen lo que pase. Ya dejen lo que pase, ya dejen lo que pase. Porque estamos ocupando aquí los dos esta ruta. Sí, 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 sí. Mano, donde nos caiga un admin, nos quiquea. Uy, pardia. Ay, ahorita se presenta para llamar, no avanza. Pero, ¿por qué no avanza, ah? ¿Por qué no avanzas? Se quedó ahí, güey. Se quedó ahí, güey. ¡No! ¡Rex 139! F7, bro. Ya, no, que ponga... Oh, no, no, no. Que tire F7, mano. ¿Cómo se le ocurre tirarse con ella a locomotora? Así es, chechere. No le sube por acá. A ver, ande que, ande que el mande la locomotora. A ver. ¿Qué es la vuelta? ¿Qué es la vuelta? Ay, parce. Ahí adelante hay más trancon, parce. Pero es que ¿quién se queda, güey? No le sube por acá. ¿Feliz? No, no. Pero creo que hay un avances, vale. No, ese Mercedes no va subir. Obviamente administrador es en el momento siempre hay. No, ese man no subir. No, ese man no subir. No, ese man no subir. Ese man de secarra tässä, ¿estáje de acerir? Y el camion. Aquí el camion. Ya se terminó. A ver. Voy a hacer audio, Maddox. Kratos, asasana. Muy bien. Bueno muchachos, empieza a caer como la tarde, ¿no? Sí, señor. Está haciendo como de tarde ya muchachos. No, mano, ese carro no quiere subir. No. Va poquito a poquito. Pero no entiendo en qué se está atorando. O sea, no hay nada que se entiende. La fuerza del camión. No, tenía las llantas. Bueno, creo que ya les mentió al pavimento, porque tenía las llantas como por fuera. Entonces estaba patinando. Ahí están diciendo que F7 de bloque. Good, 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 good. Good. Spam, spam run. Hey, Rodolfo, ¿cómo hago para escribir el nombre del usuario así? Escribe el arroba y luego el número del jugador, espacio y al mensaje que le quiera dar. La sepa de suje de la java al cel. Solo tiene que meterse ahí donde tiene fales pegadito. Uish, parque, mucha cantidad de carro. Yo lo he dicho. Yo he dicho lo babado, pues no, 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 no. Ahora lo he puesto ¿Qué pasa? No, no, no. Es un lugar que se está atorando. No lo he puesto. No lo he puesto en sujeción, no quiero dar. No lo he puesto en sujeción, no quiero dar. Jaca. Adminar. ¡Jopita! ¡Vamos a hacer paro, bro! Como los camioneros en Colombia, bro. ¡Oh, toca, huevón! ¡Toca, toca! Porque es que si no, no sienten el rigor, huevón. ¡Ah! ¡Ay, mano! ¡Me atasqué! ¡Oiga esa vaina, mano! ¡Uy, papi! ¡Esa gente atrás y alboroto! ¡Durísimo, mano! ¡Esa gente atrás y alboroto! ¡Ay, aquí está el de la locomotora, brillado, parce! ¡Nace! ¡Listo, ven! ¡Aquí está el de la locomotora! ¡Esa gente! ¡Esa gente! ¡Uy, mano! ¡Ale andalo, papi! ¡Esa gente! ¡Esa gente! ¡No, pues si está atravesado ahí, miren, no me deja pasar! ¡Oh, no! ¡Entonces pitamos, bro! ¡Se juez, se juez, se juez, se juez! Papi, vamos a petar, papi, vamos a volviarle! Oh, papi, toca echar bocina, porque dijo, aquí nos quedamos hasta las 2, hasta las 15. A, ¡Maria! Vámonos vejo, metamos leña a esta vaina que ahora si nos fuimos papi Vean pues Bueno amigos, aquí vamos, colonando la rutica papá, vea Obras en la vía, trancones de todo, pero acá ya podemos meterle acelerador Uy, de loquito mi rey Hágale que aquí para adelante tiene que estar libre Con todo el voleo de tiempo que se demoró ese man ahí Uy, uy 47 km por hora 65 km por hora muchacho La carretera está maluca mano, está maluca Por eso fue que el man no subió Porque la carretera no está en buen estado Ok amigos, acá vamos Miramos acá, ran Ey, ey No, se acabó la recocha bro Se acabó la recocha papá Que esto como que se patina los carros acá mano Yo siento que el carro mío como que se patina mano Ey, Rodolfo y ese milagro que te dio por traerme Mercedes No, un cambio, un cambio del día, no se dañó A ver Yo voy a meter ese mercho pero con el Promod Con la locomotora Vamos a ver como nos va Rodolfo Ese después me trae aquí Vale, nosotros podemos jugar ahí O quizá hoy en la tarde lo podemos hacer Nosotros podemos jugar ahí Vale Ah, aunque hoy yo creo que todo el mundo está aquí huevón Ok Vale Sí, vale Nosotros podemos hacer eso de los Promod Tienen que comprar todos los DLCs Ay, ya está vaina, Flo Ey, Flo, banea ese que está el pibe mío que me está chocando Mire, banielo ¿Cómo se banea? ¿Cómo se reporta? No sé, es el 1463, banielo Sí, ¿cómo se banea? Sí Repórtelo, repórtelo, Flo, repórtelo El 1464 No, papi No, papi Ya, ya coronamos lo más duro, amigos Ya coronamos lo duro La suya por si las moscas, piro Breve, subimos breve Ahorita punto, banean Ahorita punto Bueno, eso está re liso, ¿no? Buena, buena, buena Buena, Charly Escribiste el número incorrecto Buena 1446, ¿no? Ahora 1446, ¿no? Ahora 1446, ¿no? Uy, mire este, ¿dónde va, Flo? Mire este, en ese carrito, ¿qué va? Mire, mire, mire Velo, velo, velo Hacete la obra, hacete la obra Esto es lo que le hace falta a la obra, bro Y acá hay un policía, mire, acá hay un policía, mire, mire Aquí hay un policía Manola, ayer, ayer, ayer Rodolfo venía Y entonces estaba la autopista Tres carriles Y todos estaban ocupados Y uno estaba libre, bro Y nadie se metía por ahí Parcy, eran como 300 camiones Fum, 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 fum Parcy, yo dije No, pero fue imposible Me van a quiquear Y Rini me meto yo ¿Qué pedo, Flo? Estoy bajando aquí Quedé por aquí en la Patagonia, mano No, ya caminó Atrás de nosotros viene mucha gente Claro, bro Ni los veo yo creo ustedes ya No, ni los veo Por favor Voy llevando a 80 aquí para abajo, muchachos Bueno, papi, salimos A carretera De asfalto Ya no Creo que se acabó ya el evento No, yo quedé por acá Retiradísimo No, yo quedé por acá retiradísimo Espera, no me di cuenta si podíamos Ay, mano ¿Esta gente qué, huevón? Se acabaron en un reguemento de... A ver... Suavecito para abajo, muchachos Uff, que se le mete esto Ah, o sea, un man de adelante viene grabando, huevón Nooo Anda, hay uno que lo conoce, ¿vale? Está el Chiriquete Perdón, Fale Ah, ese es el que va grabando No, te salas bien Nooo, entonces... Agále, como así, además que me va a recordar Manu, yo lo adelanté Solo porque sabía que venía grabando, huevón Porque me dieron para adelantarlo Yo le iba a tirar el carro, bro O sea, no tiraron a estrellarlo No lo iba a estrellar No, Chiriquete va adelante, bro El que va a entrar suyo me tiró el carro, me loco Ah, sí, está sentido ¿Cómo vamos? A ver ¡Taco! ¿Te estrellaron? ¿Te estrellaron o qué? Nooo, no sé Está entrando al túnel Vienes grabando Es que con estrellas Vámonos, muchachos, por acá Epa ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo por... Aquí Yo casi me estrelló Lejos, me imagino Ahí donde... Eh... Buscaron Kinkler ¿A dónde? Me iba a adelantar Pero... No sabía que... ¿Qué Kinkler? Yo vengo en el túnel, Bloo Yo casi llego Sí, que fijo Me reporto Ya me telepago era esta montaquera, Bloo Porque ahí... Me daba... ¡Ey, Mano! ¿Por qué aquí quedaron ese man? ¡Ey! Creo que tengo que seguir derecho, Mano A ver... ¿Qué policía? No, no, no No, no, no Creo que tenemos que... Porque Mano iba a girar para la izquierda, Bro ¿Quién van los buses? Y si quedamos derecho y damos la vuelta por allá Pero, ¿Dónde vamos a llegar, Bro? Síganme, síganme, muchachos Ya saben dónde vamos a llegar Ah, dale, dale Derecho, derecho, derecho Vamos a girar ahí y lo quiquearon Sí, el man fue a girar a la izquierda y lo quiquearon ¡Ahí lo quiquearon, por vos! ¡Me da su esperro! ¡Me iba a tirar el carro y lo quiquearon, huevón! ¡Bien hecho! ¿Hay un admin por ahí? ¡Arranca sin ver los puntos de espejo y tengo que yo quitarme, bro! ¡La chifa! ¿Hay un admin por ahí o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso es que la gente dice que yo soy muy loco manejando Pero sí viste, Rodolfo, quiquearon al man Porque es que yo no me le quito a los imprudentes El man estaba brillado, Rodolfo Y arrancó de nada, bro Y me tiró el carro y yo no me le quité, huevón Yo le seguí ahí, le tiré el trailer Y ¡pum! lo quiquearon a él Donde yo hubiera sido imprudente, pues ahí me quiquean O sea, vea, claro el ejemplo de lo que hacen en la ruta de los dos Vea, vea, vea Págarse cuando hay toda esa cantidad de carros, mano Este man viene y me pega mero accidente acá ¿Qué hago? No hay nada ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Qué es lo que hacen? Ah, me damos para el paso ¿Qué es lo que hace? ¡Qué le dijo! ¡Oye que el otro me estrelló! ¿No, ves que? El otro me estrelló Solo o solín o solín en la ruta del Bambia Pállense que se mete a 60 mil lo me dejó solo, se fue, no me esperó ni me tengo que quedar quieto pues esa zapadita, esa mela ese man se mató si aca uno no se puede parar, donde uno se pare los quiquean adonde? estoy hablando con un seguidor, que chimpas que siempre me encuentro uno, dos en las rutas a ver de chacho rico pasa el culito y la mano izquierda de zapadita se mete es porque ya me van a van y hablo voy por aca pasando un puente, no se que pedo llegamos llegamos voy llegando como un peaje flow estoy dando aqui una rotonda policia policia de noche y de día bolillo venteado policia policia de noche y de día no muchacho, no me mira por ahí que voy llegando ya no lo veo, 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 no lo veo buscaste Juan Carlos vemos en el enero Mar441 no en que pueblo cómo me llama el pueblo Voy por acá en un peaje, Flo Yo creo que voy más perdido, hermano ¿Pedaje? Sí, como una casetita o algo así de cobro No sé qué peo Oye, aquí es el único pueblo, usted sale de ahí Hay un solo pueblo, un único pueblo Uy, mano, ¿está unas curvas? Fuiste Ya, lo esperamos de clínico para despedir o que no Charlie pone bravo Bueno, que no se demora PM gana Uy, estoy más estrella En el peaje, en el peaje Saludio Cuando determina, no, pero el mismo Bueno, pues voy pasando aquí un puente como rojo Llegué a un pueblito, hay una estación de gasolina, mire Va a llegar al pueblo, se va a llegar derecho Dos curvas más adelante después del pueblo Ah, ya mire las curvas, ya las vi Ah, sí, que hay unos tombos Eh, va a llegar derecho No, y una cantidad de tombos, parce Ah, yo creo que ya los vi Ustedes están en una empresa, ¿cierto? La empresa de madera Sigan, sigan, ya lo veo Sigan viendo ¿Es el vlog? ¿En la otra vuelta? Sí, vlog ¿En la otra vuelta? ¿Sigan viendo? Cuando sale la otra vuelta, mano izquierda Venga, yo voy a terminar el video, mano Porque ese aire me va a matar, güey Con esta gripa como la tengo Álvaro Bueno, amigos De esta manera finalizamos este video Realmente espero les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Se pasó muy bien, amigos El evento muy gota Le falta una que otra cosita Pero la gente se la vive Aquí, máxima velocidad bajando Le metimos saborosito Así que nada, amigos No olviden darle like, suscribirse Activar esa campanita de notificaciones Valga la redundancia A la izquierda, ¿cierto, vlog? ¡A chao, Charlie! ¡Chao! ¡Flow a la izquierda, ¿cierto? ¡Aola, Rodolfo! ¡Ajota, pero usted! ¡La buena, muchachos! ¡La buena! ¡Gracias, Vales! ¡Gracias, Rodolfo! ¡Gracias, gringo! ¡Miren! ¡Me mandaron a volar, Flow! ¡Listo, muchachones! Fíjense mucho ¡Nos vemos! ¡Uy! ¡Pacá me ese aire! ¡Re peat! ¡Oh, chinga! ¡Helo, helo! y desapareció de una palestra ok amigos al parecer me mandaron a volar no pude llegar a mi objetivo chicos así que pues amigos yo olvidé todo el día de hoy hasta aquí porque un coña la madre me mandó a volar amigos la idea era llegar aquí a esta empresa pero pues lamentablemente me mandaron a volar chico aquí están los compañeros pero yo me quedo aquí porque aquí no hay puse arcama de acero me dañaron el camión en fin amigos en las que sí les creo que les gustó el vídeo nos vemos en una próxima chicos me mandaron a volar chao chao yo me lo bendiga y nos vemos una próxima hasta adiós hasta la próxima bye bye amigos chau chau se me cuidan